El equipo de hoy no tiene ningún sentido, así que no me tengáis en cuenta lo que vais a ver ahora mismo Ayer cogí el maletín, lo llevé al banco y dije Vamos a ver, quiero un fichaje de más de 5 millones Por cierto me encende la luz que... Yo qué sé, le da un ambiente ahí al Ebron Mola, ¿no? El ambiente al Ebron Y diréis, ¿cómo tienes tantas monedas? Pues chicos, sencillo, fácil, rápido Me tocó Bandai Toti, vendía el que tenía por 300 camadas Vendía Raúl, vendía Guardiola, vendía De Bruin Toti Y tenemos 7.500.000 monedas ¿Sabes lo que no tienes tú que estás viendo esto? Lo que no tienes es la suscripción a mi canal Así que si estás viendo esto y no estás suscrito Haces así, pim, aquí abajo, suscribirse y ya está Te lo esperabas, ¿eh? Estabas ahí tan tranquilo tú, no sé qué Y de repente, o sea, es que... Qué locura, ¿eh? Qué maravilla las comunicaciones del siglo XXI, tío, qué locura, ¿eh? Así que sin más dilación, sin más enrollarse Vamos a ver qué pasó, con qué vamos este FUT Champion Estamos por aquí con la plantilla Y como veis, la defensa, eh... Ya la conocéis, me salió Blank Mediano Me salió Bandai Toti Intransferible Y lo demás ya los conocéis, Kleiber y Maldini Así que no me vais a tener aquí porque ya los conocéis de sobra Ahora, Blank Medio es el primer FUT Champion que va a jugar con nosotros Aquí veis las stats de este Blank Medio Es verdad que no corre mucho, pero es Dios O sea, ya lo he probado varios partidos Es muy, 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 muy bueno, de verdad, muy, muy bueno Tiene las patas largas, que eso siempre influye Y de verdad que se nota muchísimo Y luego Bandai Toti, pues qué voy a contar La chetada, padre Un gordo por excelencia Además con sobra corre bastante Sí que es verdad que no es tan ágil como otras defensas Pero es Jesucristo, roba todo En fin, qué voy a contar, es Dios Por cierto, el marco que veis que tengo Me lo ha hecho un chaval que se llama Lindy Sain ahí en Twitter Y está guapísimo, es que está guapísimo el marco, tío Me lo pasó hoy por privado Y digo, pero qué es esto, qué es esta locura ahí con los futuristas Nuestro portero que va a ser Ederson Aquí me ha ido a entreponer a Pope Pero digo, venga, vamos a darle otra oportunidad a Ederson Porque bueno, al final, pues es que tampoco los porteros Si le dan la gana paran Y si no le dan la gana, no paran Así que Ederson va a ser nuestro portero Y a partir de aquí, todo van a ser sorpresas Mentira, porque Cristiano Ronaldo flashback Ya lo conocéis, que os subí una review en el anterior vídeo Así que si no visteis la review de este Cristiano Pues paséis por el anterior vídeo, chicos, ya está Vale, vamos con uno de los centrocampistas Que va a ser el Duncan este o Duncan de objetivos Os diréis, pero qué haces, tío, qué haces O sea, el título pone Fichas a un tío de más de 5 millones Y pones al Duncan este Pues sí, ponga al Duncan este, chicos Que yo que sé, que no sé Tiene buenas stats, en verdad O sea, tiene buen ritmo Buena defensa La fuerza, pues no es la mayor del mundo Pero bueno, le ponemos a encarar para ver si le sube un poquito Y la defensa tiene que ser Jesucristo Esta carta que tiene normal alto Así que va a jugar el Duncan este ¿Cómo se llama? Alfred Duncan o Alfred Duncan No sé cómo se pronuncia, chicos Me da igual Duncan que Duncan Me da igual Tío, se pronuncia Duncan Porque Duncan Tío, se pronuncia Duncan Porque mira a quien Duncan Lo único que es, es que va a ser nuestro MC defensivo Así que Duncan, Duncan Bienvenido al club Y claro, si en un lado está Duncan En el otro lado, ¿quién va a estar? Pues el calvo por excelencia Zinedine Zidane medio O sea, es que no tiene sentido Ficho a Duncan Bueno, ficho no Lo pongo porque es gratis de los objetivos Del progreso de temporada Y en el otro ficho a Zidane Casi 3 millones de monedas 2 millones 900 mil Y de momento 4 goles O sea, 4 partidos 3 goles 3 asistencias Cuidado con este Zidane Que tiene 5 y 5 Es verdad que el asistente No tiene mucho ritmo y tal A lo mejor la agilidad O choca un poco Pero se mueve de loco Se nota un huevo El control de balón Aparte se le ve un tío fuerte ahí O sea, es que tiene fuerza 89 Es una locura Y de momento Zidane Que me está flipando O sea, es que me está flipando Chicos Es que me está De verdad Me está volviendo loco Está volviendo loco Un poquito Es la misma acción No sé si es la misma acción Sí, ¿no? Vale, aquí ahora viene ya La fumada suprema Que dices tú Pero vamos a ver Nos rayamos en el directo Chicos Un chaval que se llama David Shiba Que empezó ahí A adorar a Kivitz A diestro y siniestro Nos hicimos el icono Baby o medio Y dijimos Lo que nos salga Lo usamos en FUT Champions ¿Y qué creéis que salió, chicos? Inglaterra Que no nos interesa Inglaterra Muy bonito Pues efectivamente Me salió Frank Lampard, chicos Frank Lampard, baby Que no vale Para nada O sea, 3 de filigranas 4 de penabala Y ya está Le he puesto este estilo química Que no sé ni siquiera Si es el mejor Supongo que le tendría que subir el ritmo Pero es que O sea, el equipo no tiene sentido, chicos O sea, el equipo de esta semana No tiene sentido, chicos No tiene sentido Y menos sentido va a tener Cuando veáis el próximo fichaje Troncazo de locos Pero claro, en el título Por ahí que he fichado Un tío de más de 5 millones ¿Quién puede ser? Pues efectivamente Eusebio va a compartir equipo Con Duncan Y con Frank Lampard Baby O sea, ya está 5 millones 240 mil monedas Pero claro 4 partidos 8 goles 2 asistencias Es que claro Estamos hablando de unos términos ya Otro nivel O sea, se nota que esta carta Es otro nivel 5 pierna mala Se mueve de maravillosa Las stats son una locura El tiro es una locura La agilidad Flipas como se mueve Corre muchísimo Y aparte tiene mucha resistencia Lo único que tiene mucha fuerza Pero bueno Tampoco la vamos a poner aquí Ahora vais a ver los partidos Que hemos jugado Esta carta Esta carta es Dios chicos Esta carta es buenísima Es muy, muy, muy top Y por eso nos ha costado 5 millones de monedas 5 millones 240 O sea que precisamente No es barata Voy a confiar mucho en este Eusebio Porque joder La carta no vale Y es que es buenísimo Es que se nota Claro Y aquí os estaréis preguntando Yo me pongo en vuestra piel Y estaréis diciendo Pero vamos a ver Si está Alancan Está Cidad Y está Lampard Ahí te hacen dos mapistas ¿Qué pasa aquí? ¿El extremo izquierdo? Ah, claro Ya lo entiendo ¿Vas a jugar con la 4-1-2-1-2 Este futchampión? O con la 4-3-2-1 Pues no chicos Voy a jugar con la 5-3-2 Ya me vendí ahí Sí, sí Que voy a jugar con la 5-3-2 Aprovechando que tengo a Maldini Y que tengo a Blank Y que tengo a Mandai Que son dioses defendiendo Pues digo Pues ya está Pues plantamos la de 5 defensas Que es el meta del juego ahora mismo Y a vivir la vida niño Que son dos días Tío, los youtubers Sois culpables De que el juego esté así Sois los culpables Sí, bueno, sin duda Es mi culpa que el juego Lo hayan vuelto lento El parche no se puede hacer un regate Sea aburrido Es mi cul... Seguro, de verdad Estoy convencido De que es mi culpa No, pero tío Pon una 4-4-2-2 O algo, tío No pongas 5 defensas Pero si pongo la 4-4-2-2 La 4-2-2-1 La 8-5-9 Y los partidos acaban Con un tiro a puerta Me da igual la 4-4-2 Que la 5-3-2 Si da igual Si los partidos son lo mismo Pues por lo menos Que no me pillan a la contra La formación in-in Quedaría así Con 5 defensas Bandai, Blanc Y Maldini de centrales Kleiber, obviamente Carrilero derecho Mendy, carrilero izquierdo Duncan, MCD Defensivo Lampard subiendo por un sitio Contra venda cojera No descarto que Lampard Yo que sé Que a medio de Fuchamio me raye Lo cambie por Pocadival O algo, no lo sé Por la otra banda Zidane Que es Jesucristo Me está flipando Banda derecha Bueno, delantero derecho Para Christian Gnalti Y delantero izquierdo Para Eusebio Dunasario Bueno, este no es Dunasario Este es Dudima Yo que sé que será De Portugal No lo sé Si es el caso Si es la volvación Vamos a ver cómo funciona esto Vamos a ver esos 4 partidos De Division Rivals Así que Vámonos Claro, el chaval está pensando Vaya equipazo Y de repente Ve a Mendy de lateral izquierdo Claro No pasa el portero No pasa el portero No pasa el paso de Fidane Que bonito, chaval Ahí entra la defensa Tira, tira Tira Vaya, es que mira a la gente Tío ¿Por qué te toca a Nima Rojo? Es que a mí no me toca, tío A mí no me toca, tío A mí me encantaba El 12 me gustó Zinedine Zinedine Zidane Zinedine Zidane Lampar Y qué hago con Lampar, chicos Y qué hago con Lampar Zizú Zidane out Mama de Zidane Qué buen pase del bicho El bicho Esto es FIFA 21 Pasen y disfruten Stop Gol Qué gol más random, tío Qué gol más random ¿Cómo le pega un serio al esférico? ¿Cómo le pega el cuero? No, 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 no No, 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 no Ah, 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 ah Cristiano Ronaldo Tres de pierna mala No, no, no Con el pase de mierda No, 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 no Eusebio Que nada más que me han reventado Bueno, y saca Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pues igual tiene que sacar más Cristiano Ronaldo, eh Por eso me le da visión No, hombre, no Qué tragada defensiva, tú Joder, qué tragada defensiva, niño Hostia, Eusebio, tú Hostia Y hasta aquí el vídeo, chicos Como veis, la plantilla es rarísima O sea, no tiene sentido que esté Lampard Que esté Duncan Luego esté Eusebio Baby Luego esté Fiat Medio No tiene sentido la plantilla Pero bueno, al final la gracia de estas cosas es probar cositas Eh, pues eso Pues traer cosas diferentes, ¿no? Que, 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 no sé No siempre los mismos jugadores de MAPN Y mal Cristiano No siempre, ¿no? Joder Y nada más, chicos Como siempre Si no estáis suscritos Se agradece una suscripción Dejad vuestro like Y nos vemos en próximos vídeos tan extraños O más como este Chao, chao